Vamos a diario, con Román Glosinski, Circuito Éxitos. 7.42 minutos de la mañana. Los centros comerciales, sí, es verdad, son lugares de venta, de oferta, de productos, de servicios también, pero también en nuestro país, en el mundo, pero en nuestro país se han convertido en distracción segura, en un lugar de encuentro y de centros comerciales queremos hablar. Por eso hemos llamado a Claudia Itriago. Ella es la directora de la Cámara Venezolana de Centros Comerciales Cabececo. Claudia, muy buen día. Hola, Román, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, encantado de tenerte. Claudia, yo creo, anticipo, estimo, me imagino, infiero que este último mes y medio que queda el año será un buen momento para los centros comerciales y para sus tiendas, bueno, con la limitante del poder adquisitivo del venezolano, pero se mezclan pago de utilidades con aguinaldos y entonces la emoción del mundial y llega la Navidad. Incluso tienen Black Friday, que creo que es viernes 25, si no me falla la memoria. Correcto. Eso. Será un buen momento, ¿no? Sí, es una temporada como que todo nos ha caído, ¿no? De una temporada de decembrina que estamos corriendo justamente ahorita, mientras que esperaba la llamada, estaba revisando un poco las cuentas de Instagram, de los centros comerciales afiliados a la Cámara, y bueno, todavía estamos en temas de encendido de Navidad, pero ya la semana que viene ya es Black Friday y ya se inaugura el mundial y ya viene entonces Navidad. Es así como una temporada en que nos toca como un tsunami en este último mes y medio que nos queda. Y centros comerciales que tendrán, imagino, promociones, dispondrán algunos de pantallas gigantes, animación, no lo sé. Sí, correcto. Como tú bien lo decías en la introducción, los centros comerciales de Venezuela, que es poco típico a nivel incluso mundial, son centros comerciales que se abocan mucho al entretenimiento, ¿no? De hecho, esa tendencia viene ahorita en escalada en otros países, pero aquí lo tenemos muy arraigado desde hace tiempo. Y entonces, bueno, por supuesto, para todo lo que es mundial tendrán pantallas, para aquellos partidos, porque yo no estoy muy metida en el tema, pero sé que hay algunos partidos que se podrán ver, otros que son muy tempranos y que no se adaptan al horario del centro comercial. Pero, bueno, estaremos en eso más. Y como tú bien lo dijiste, es el Black Friday, que es este viernes, el próximo viernes. Ya a la fecha, todavía no entramos de lleno en diciembre, pero ya a la fecha y producto de ese respiro económico que los economistas reportan, hay un registro de aumento de visitantes. Y más allá del aumento de visitantes, eso significa un aumento de ventas también. Mira, yo defino este año como una reactivación del sector. Como todo el mundo lo sabe, veníamos, estaba haciendo memoria, hace un año hablamos justamente de Black Friday aquí en tu programa, y veníamos de un año muy distorsionado en cuanto a operatividad. Tras una semana sí, una no, después nos dejaron abrir un mes, después otro no y así estuvimos. Y por lo que este año, obviamente, se ha aumentado. Ha habido, el primer semestre fue bastante lento en recuperación, bastante en reactivación de los centros comerciales, en que la gente entendiera que había que quitarse la pijama y volver a trabajar, a volver a retomar los espacios. Y ahorita, bueno, obviamente estamos muy a la expectativa de lo que puede ser este Black Friday, porque ya tenemos mayor número de visitantes, sí, correcto. Tenemos también ya los centros, los comercios ya adaptados a horarios. De hecho, ya empiezan los horarios extendidos en los centros comerciales, ya sea una hora más en la mañana, una hora más en la tarde. Y bueno, en eso estamos, pues, preparándonos para esta actividad tan importante. A ver, la proyección de este año 2021, si se compara con, de este año 2022, si se compara con 2021, ¿será positiva? No, no, será muy positiva. Comparado con ese año que no era el ideal, claro. No, que era total, fue 20, 21, fue totalmente irregular, y 19 también con el tema de la pagón. O sea, yo espero, como dijiste tú, espero, aspiro, quiero que sea un año bastante positivo, que cerremos de manera positiva. Eso no quiere decir que hay, que las ventas enormes, no. Pero un año activo, un año abierto todos los días, un año con 365 días funcionando los centros comerciales, es un saldo positivo. Claro que sí. Muchísimas gracias, Claudia, por acompañarnos hoy. De nada, nos vemos. Seguro, Claudia. Ay, Claudia, perdón, Claudia. Dime. Ay, cuéntame, cuéntame. No, que ustedes están cumpliendo 25 años y entiendo que tienen un evento. Sí, Román, sí, tenemos un evento en la Esmeralda, imagínate tú, 25 años de un gremio, que quienes nos han seguido saben muy bien que no ha sido nada fácil este 25 años en lo que estamos celebrando, y tenemos un congreso en la Esmeralda el día 22 de noviembre, justamente también la semana que viene. Y, bueno, vamos a estar ahí todo lo que hacen vida dentro de los centros comerciales, los desarrolladores de centros comerciales, las marcas que nos acompañan dentro de los centros comerciales, vamos a tener invitados internacionales también para poder hablar del desarrollo. Estarás cordialmente invitado. Mira, el título es Cabececo Invita al Congreso hacia un gremio cinco estrellas. ¿Cuántas estrellas tiene el gremio hoy si no tiene cinco? La hemos perdido un poco, yo no lo puedo negar. Hemos tenido, justamente, fíjate, para ir rapidito, nosotros estuvimos al principio, yo tengo 18 años en la Cámara, al principio éramos un gremio incluso que figurábamos entre los cinco primeros en Latinoamérica, hoy en día cuando yo voy a eventos internacionales, obviamente no estamos entre estos cinco primeros, sino que ocupamos unos puestos bastante, digamos que, bajo. Y lo que yo, como Cámara, o como Cámara, toda la Junta Directiva tenemos pensado este año, es arrancar hacia un proyecto paulatino que nos lleve nuevamente a ser líderes en la industria, y líderes en todo lo que es Latinoamérica. Hacia allá vamos. Claro, ahora sí, Claudia, un fuerte abrazo y todo el éxito en el Congreso. Muchas gracias, Román. Estén muy bien. Claudia, te hago directo.